Buenas tardes a todos, gracias por venir y gracias por esta buena acogida que hemos tenido. Creo que aún no hay gente fuera intentando entrar y esperamos que todos los asistentes y todas las personas que se hayan acercado hasta aquí puedan acceder a la sala. Joan, encantado de tenerte con nosotros. Joan Garriga es, como todos conocéis, escritor, es un psicólogo humanista, terapeuta Gestalt, dirige en Barcelona el Institut Gestalt con sus dos socios, Mireia de Arder y Vicenço Olivier. Desde hace un tiempo, en el año 1999, trajo a Bergelinger a España y trabaja con una metodología, que son las constelaciones familiares. Más allá de su trabajo como escritor y divulgador, que conocéis, pues como terapeuta se enfoca en esta terapia. Y bueno, Joan, te doy la bienvenida y cuéntanos. Bueno, buenas tardes. A mí me habían contado que a Valencia se venía de fiesta. Eras muy esperado aquí en Valencia. Bueno, nada, no sé mucho qué decir. En todo caso, hay una canción de un cantautor mexicano que se llama Alberto Escobar y esta canción me gusta especialmente porque dice, tiene una frase que dice tantos espacios, tantos espacios, tantos mundos, tantos tiempos y coincidir. Y yo he hecho de la coincidencia una alegría interior. Y si miro retrospectivamente mi vida, me doy cuenta de que ha habido coincidencias providenciales donde con un poquito de suerte que hayamos coincidido, ha significado también dar frutos o hacer algo bueno, o como digo en mi libro de parejas, sumar un poquito más que dos. Y esto no ocurre solo con la pareja, sino que ocurre con otras personas. Entonces, bueno, yo coincidí con Mónica, ahora cinco años o así, en un máster en la Facultad de Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Yo como alumna. Y uno no sabe bien por qué con algunas personas empatizas más, o hablas, o charlas, o te interesas. Ella me habló mucho de cuán le interesaba el Enneagrama, que es una herramienta que yo conozco bien. Yo siempre he dicho de que en mi historia, yo creo que personal y profesional, ha habido como dos grandes momentos. O los mejores o los más importantes talleres o vivencias que yo he tenido, ha sido cuando hice la introducción al trabajo del Enneagrama con Claudio Naranjo, porque esto significó como tener unas gafas que tuvieran mucho aumento para mirarse a uno mismo. Y en aquel momento yo me sentía muy narcisista, me sentía muy engreído, me sentía, yo creo que padecía esta enfermedad que padece la gente que acaba de descubrir el crecimiento personal, el desarrollo personal, y ha tenido algunos estímulos y enseguida se siente que ha descubierto la luna. Yo he estado muy ufano de mí mismo porque me parecía que conocía todos los rincones de mi personalidad. Y cuando fui a hacer el Enneagrama me di cuenta de que lo más importante no lo conocía. Esto es como el chiste de este novelista americano que hace decir en una de sus novelas que se encuentran, que van nadando dos peces jóvenes y se encuentran con un pez mayor, un pez viejo, y el pez viejo les dice a los peces jóvenes, ¿y cómo está el agua? Y los peces jóvenes luego no entienden la pregunta, siguen nadando, y uno le dice al otro, oye, ¿qué es el agua? Y a mí me pasó algo así, que aquello que uno considera tan natural en uno mismo es como el líquido elemento en el que vive, pero justamente como uno vive en este líquido elemento se hace muy difícil verlo. Así que fue muy importante para mí este trabajo y lo sigue siendo y me comportó en realidad verme tan claramente, me comportó un tiempo donde si yo estaba escalado en un lugar de un cierto engrandecimiento personal que me creía muy ufano de mi propio conocimiento, comportó una caída, un darse cuenta de que uno no es tan bonito como se imaginaba, que hay, como decía Nietzsche, hay perros salvajes que ladran en las profundidades y que no hay más remedio que encararlas y que no hay más remedio que hacer frente también al lado feo de uno mismo, al lado manipulativo, al lado compulsivo, al lado donde lo que actúa por detrás de todo es que el corazón no está tan abierto como uno quisiera y actúan estos viejos códigos aprendidos muchas veces en relación a nuestros vínculos primeros, a nuestros padres y en lugar de permanecer en el amor, en la inocencia del niño, uno hace estrategias, uno se pone de seductor, de perfeccionista, de obediente, de sufriente, de omnipotente, de adaptado, y son toda la galería de personajes del sufrimiento humano que el Enneagrama explica tan bien y bueno, esto fue la coincidencia de que yo fui a este máster a dar trabajo sistémico, pero hablamos mucho de Enneagrama y enseguida se intuye cuando con una persona hay futuro. Y luego la vida se ocupó de juntarnos de nuevo, nos fuimos explicando cosas y ya no recuerdo bien cómo hemos venido a parar hasta aquí, sé que estuve en Valencia también en un máster contigo y a mí me tocó también, si uno de los talleres más importantes para mí fue el taller de Enneagrama porque es una manera de enfrentarse a uno mismo y al lado a veces menos bonito de uno mismo, el otro taller que me interesó profundamente fue el taller de constelaciones familiares con Bert Hellinger. Si Enneagrama es una forma de ver lo que hay adentro, constelaciones familiares es una forma de mirar este tejido, esta alma, esta red de resonancias donde muchos estamos en resonancia con muchos, es una forma de mirar el latido tan sutil de los vínculos, de comprender que las personas en realidad estamos movidas en lo esencial en la vida por nuestros vínculos, por nuestros movimientos de amor, de dolor, por nuestros movimientos expansivos, por nuestros movimientos de retracción, que el lugar que tenemos respecto a nuestros padres y respecto a nuestra familia en un sentido amplio, en cierto modo determina o influye muy poderosamente en quiénes somos y en cómo nos va y en cómo nos manejamos en la vida. Así que, no sé si estoy hablando demasiado, pero nos juntó el Enneagrama y nos juntó también el trabajo sistémico y fruto de esto ha sido que ella tiene un centro que se llama AWARE. Sí, Instituto AWARE. AWARE. Mi inglés, yo siempre digo que, les digo a mis hijos que, a mí el inglés me gusta pero con acento hindú, porque yo sé poco inglés, pero a los hindúes los entiendo bien. Bueno, el Instituto AWARE está promoviendo también movimiento de conservaciones familiares en colaboración con mi instituto, con el Instituto Gestalt. en enero iniciaremos seguramente una formación en este trabajo. Yo me siento tan agradecido porque, porque cuando recibí esto de Bergeninger, uno siente que recibe agua fresca o agua bendita. Yo sé que esto es una metáfora, pero me consta cuánto este trabajo ha ayudado a aliviar, a aligerar, a liberar, a poner orden en esta, insisto, en esta zona tan delicada que es la de nuestros vínculos, la de nuestros amores. Decía Leonard Cohen, por ejemplo, que la cantidad de sufrimiento de la que uno se entera es espantosa. Y yo creo que es cierto esto, de que no solo por las guerras, no solo por las enfermedades, no solo por los grandes conflictos, sino por nuestro cotidiano también. Por nuestros pocos respetos, por nuestros pocos cuidados, porque nuestra mirada nunca alcanza o a veces no alcanza ser lo suficientemente respetuosa con la totalidad del ser del otro. Así que yo creo que constelaciones, junto con muchas otras terapias, son agua fresca o agua bendita también para que estemos más felices, para que vivamos más logrados, más plenos, más amorosos, donde sintamos con suerte que a veces nos mueve un latido común, una fuerza mayor que nos hace estar bien, a veces con independencia de cómo nos van las cosas. Como he explicado en este último libro mío de La llave de la buena vida, donde el leato es un libro donde trata de reflexionar sobre cómo la vida es una danza de ganancias, es una danza de logros, pero también de pérdidas. Y cómo se logra encontrar un punto adentro donde ni siquiera tenemos que tomarnos el trabajo de aceptar la realidad. Porque todas las tradiciones dicen que el bienestar viene de la aceptación, pero si hablamos de aceptación habría que decir que hay un yo que dice yo acepto. Pero la realidad, en realidad, la realidad no necesita que haya un yo que le acepte porque la realidad ya es y se acepta a sí misma tal como se despliega. Solo que descubrimos que negando la realidad o en oposición a la realidad, en oposición a lo que la vida nos trae, a los sentimientos que nos trae, a los hechos que nos trae, a los padres que nos trae, a los hijos que nos trae, a las alegrías y a las penas que nos trae, a las enfermedades, en oposición o en no aceptación o en este movimiento donde el yo pretende elevarse por encima de la realidad cuando la realidad es y no necesita ser aceptada porque ya está siendo aceptada en sí misma por el simple hecho de que se impone y en esto algunas personas encuentran un lugar interior de 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 dicha. En realidad este libro está presidido por esta frase de San Agustín que dice la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. y uno dice bueno sí y esto cómo se hace y esto lo dice San Agustín y San Agustín es un hombre que que logró un lugar de santidad aunque fue un hombre muy mundano un hombre que cometió muchos pecados él rezaba rezaba a Dios suponiendo que exista y le decía por ejemplo hazme casto era muy hazme casto e insistía mucho en pedirle a Dios que le hiciera casto y pero luego decía pero no todavía pero él él descubrió algo tuvo una transformación y desde este lugar es posible decir soltar con alegría lo que la vida nos quita pero esto cómo se hace luego porque la vida nos quita a veces parte de la salud o a un hijo querido o nos quita un hermano o un padre o una pareja hay pérdidas en la vida el trabajo de constelaciones en realidad se orienta a generar buen amor para que las pérdidas o las dificultades en la vida no nos anclen en un sufrimiento sino que podamos hacer el viaje para llegar a la orilla del buen amor de la buena vida o de la vida así que bueno nos ha juntado el eneagrama las constelaciones estoy aquí estamos en movimiento en enero iniciamos esta formación yo voy a dar también un taller mañana y pasado vivencial experiencial de trabajo sistémico de trabajo con los vínculos así que mucha gente acude a estos talleres porque como decía Rilke Rilke tenía una frase Rilke es un poeta maravilloso y dice y no solo es un poeta maravilloso porque es un buen poeta sino porque porque es sabio yo creo que en el mundo del arte hay que distinguir el arte vulgar y el arte sublime el arte sublime es el que se reconoce porque 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 el creador o el artista está tomado está tomado por una inspiración donde 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 el yo se hace pequeño para que la vida hable a través de su inspiración o a través de su obra y el arte vulgar es aquel donde donde uno quiere que que se reconozca a Joan Garriga o se reconozca a la persona no tanto a las musas por ejemplo decía Mozart que estaba muy agradecido a los dioses porque cuando los dioses le dictaban la música este es el arte sublime el sentir que uno es un instrumento de una de una belleza de una necesidad que la vida está teniendo de plasmar algo y Mozart decía son los dioses los que me dictan la música pero tengo la enorme fortuna decía Mozart de que cuando los dioses me dictan la música lo hacen al estilo mozartiano y por qué digo esto a Rilke sí Rilke Rilke decía ten paciencia con todo aquello que sigue sin resolverse en tu corazón y si ahora escucháramos el corazón de cada uno y le preguntáramos al corazón que sigue sin resolverse en ti y el corazón pudiera hablar con nitidez pues uno diría ay me sigue doliendo este hijo que elegí no tener y a un experimento culvo por ejemplo o me sigue doliendo que mi marido tomó otro rumbo fue con otra mujer y o me duele qué sé yo hace poco se sentado un hombre en un trabajo de constelaciones familiares y yo yo suelo preguntar muy pocas cosas cuál es el problema que quieren y este hombre decía bueno soy hijo de mi madre y de mi abuelo que es lo mismo que decir soy hermano de mi madre y nieto de mi abuelo es decir su abuelo violó a su hija y fruto de esto vino este hombre es una vida perfecta maravillosa los caminos que la vida elige para abrirse camino nunca pueden ser cuestionados pero enfrentan a las personas a grandes retos a veces emocionales para para poder tomar en los brazos las cosas como son o la vida como nos llega y a veces hay que tener paciencia porque hay cosas que pellizcan en el corazón o cuánta gente y ahora vengo de Almería hace unos días y una mujer decía decía bueno yo nunca logro tener una pareja más de pocos meses y me gustaría tener una pareja estable y tener hijos y yo la miré y le dije esto era un pasillo y le dije pero pero parecería que en ti habla otra voz y me gustaría y te voy a hacer una pregunta y la pregunta es ¿quién en tu familia hubiera preferido no tener la pareja que tiene? y ella inmediatamente contestó mi madre así que ella estaba tomada por esta voz sistémica de la madre que le dice no te ates te va a salir mal como a mí esto es mal amor el buen amor aquí sería que la hija mire a la madre y le diga tú tu vida y yo mi vida y respeto como fue para ti y elijo también una buena vida para mí pero en este lenguaje invisible que a veces son los sistemas familiares la hija podía percibir este mandato este introyecto de la madre de vive la vida que yo no he vivido vive la libertad que yo hubiera anhelado porque pienso que me habría ido mejor y realmente hay una confusión ahí así que nos pellizcan muchas cosas en el corazón hubo un hombre se trabaja mucho con constelaciones familiares temas de salud de enfermedad la hipótesis es de que nuestro cuerpo pertenece al alma o pertenece a este campo de resonancias a este campo de influencias de historia de hechos que están ahí atrás y que a veces algunos han sido integrados otros no por ejemplo lo que seguía sin resolverse en el corazón de este hombre que tenía una enfermedad en la piel que esta enfermedad había surgido de niño y de mayor ahora estaba muy activa entonces hicimos un trabajo y solo en el trabajo él se dio cuenta y hizo la conexión de que uno de sus abuelos cuando terminó la guerra había tenido también graves problemas en la piel entonces le pregunté ¿qué hizo tu abuelo en la guerra? y él dijo no es muy claro lo que hizo pero ¿qué rango tenía tu abuelo? ¿qué hacía? dice parece ser que era general no es lo mismo ser un soldadito que ser un general y un general que estuvo en la guerra civil es muy habitual que le tomó tomar decisiones y que esas decisiones tuvieron consecuencias y en un destino de guerra donde la violencia impera hay muchos vínculos que se establecen porque unos mueren y otros viven y el asesino o el perpetrador o el que toma órdenes de que otros tienen que ser exterminados o eliminados queda atado a las víctimas y las víctimas quedan vinculadas a los perpetradores y hay toda una red de conexiones pero en esta familia quienes estaban excluidos del corazón eran las víctimas de este hombre y solo cuando las víctimas fueron incluidas y esto es un un pellizco no solo en el corazón de este hombre a través de la enfermedad sino un pellizco en el corazón del sistema porque le tocó un destino muy fuerte a este abuelo pero solo cuando las víctimas en la constelación fueron honradas reconocidas miradas el representante de la enfermedad se calmaba se retiraba es como si hubiera una mente común o un corazón común también en el sistema que hace que nada pueda ser excluido es decir hay una pretensión en lo humano de que de que de que nuestra voluntad y nuestros deseos personales podrían prevalecer frente a lo que la vida genera y es pero esto es una pretensión falaz hay una ley existencial que vendría a decir que lo que es tal como es tiene derecho a ser reconocido de la manera exacta que es asumido encarado y asumido encarado significa amado también que se le puede dar un lugar en el corazón pero en este sistema el corazón del sistema sufría porque estas víctimas no eran miradas no eran reconocidas no eran consideradas y como eran reconocidas y consideradas a través de la enfermedad así que en la vida de esta persona la enfermedad era aquello que sigue sin resolverse en su corazón decía Rilke ten paciencia con todo aquello que sigue sin resolverse en tu corazón pero intenta amar la pregunta y esto es una tarea para todos si escuchamos los corazones me pasa esto con mi hijo con mi expareja me pasa esto con el abusador cuando tenía ocho años me pasa esto con esto con lo otro pero también hay otra cosa importante que hay que saber que es que tener problemas no primero que es muy fácil y las personas somos muy creativas a la hora de tener problemas y es muy fácil porque para tener un problema basta con oponerse a algo todo problema es una lucha entre el yo personal y la realidad y uno se opone a la realidad y entonces tiene un problema así que es muy fácil pero volviendo a Riel que él decía intenta amar la pregunta y esto significa que no basta con tener un problema o algo que sigue sin resolverse en nuestro corazón sino que hay que formular la pregunta hay que querer algo y la pregunta dice quiero ponerme en paz con mi madre quiero recuperar mi salud quiero comprender mejor qué pasa con mi hijo quisiera que mi hijo le fuera mejor en la escuela quisiera poder tener una pareja esta es la pregunta esto es la guía esto es lo que nos orienta ya me callo estamos aquí para escucharte no ya yo soy un poco divagante empiezo por aquí y luego voy por allá pero iba a decir que los Dakota los indios americanos tenían una técnica que creo que es muy buena y cuando algo seguía sin resolverse en su corazón o les apretaba en su corazón se ponían la pregunta en el cogote porque Rilke decía intenta amar la pregunta como si fuera una habitación cerrada o una lengua escrita en un idioma extranjero por eso es una pregunta porque porque no vemos porque no comprendemos y los Dakota se ponían la pregunta en el cogote y preguntan ¿me caso con María o me caso con Josefa? ¿hago esto o hago lo otro? invocaban por supuesto los ancestros los ancestros siempre han sido fuentes de dones y de bendiciones pero entonces con la pregunta en el cogote todo se convierte en respuesta o en potencial respuesta entonces vuela un pájaro se mueve una rama una mirada una palabra algo que está ocurriendo se convierte en respuesta y esto es un poquito lo que sucede en un taller también de constelaciones familiares de que uno enfoca en algo que seriamente quiere encarar en su corazón porque sigue sin resolverse y lanza una pregunta y luego una constelación o la constelación de los demás o el proceso muchas veces se convierte en respuesta y con suerte luego el trabajo sigue pero uno experimenta que que quedaron algunas semillas plantadas para lo que necesita así que bueno resumiendo lo que he dicho coincidimos yo creo que coincidimos para bien que nos ha juntado el eneagrama y las constelaciones que ella ha sido muy generosa y muy amorosa y amable también queriendo crear un espacio en colaboración con el instituto para promover y extender un poquito más esta semilla que trae tantas cosas buenas y que aquí estamos y si mañana alguien quiere alguien de los asistentes a la conferencia no sé algunos supongo que venís al taller os apetece apuntaros poquitas plazas ya veis como está la asistencia pero algunas quedan pues comentáis después yo los de arriba no os pongo atención y Joan hablamos un poquito de los dos últimos libros venga bueno el buen amor en la pareja y la llave de la buena vida son los dos últimos libros publicados yo directamente te preguntaría danos los secretos para para tener una buena pareja un buen amor en la pareja tú has sido periodista ¿no? soy periodista eres periodista no mira yo ahora hace un mes que regresé de México Perú Ecuador y di talleres y presenté libros y claro los periodistas van al grano y claro buscan también la como la receta que pueda ser útil para la gente entonces muchos me preguntaban pero ¿cuál es la clave? ¿cuál es el secreto del buen amor en la pareja? y yo al final ya ya estaba cansado de de ponerme en plan positivo y y les dije lo que yo creo que es un secreto de la vida y de todo y les dije el el principal secreto es saber sufrir no les gustaba nada como lo iban a poner esto luego en los periódicos y todo esto saber sufrir yo creo que que en parte es cierto porque hay una es decir nos hemos puesto fóbicos al dolor al sufrimiento vivimos como si fuéramos intolerantes a todo esto es como si ahora mismo pudiéramos ir a todos los momentos de nuestra vida que fueron dolorosos y abrazar aquel que le do aquel que sufría y abrazarlo en nuestro corazón e integrarlo y nos quitáramos la voz que dice no deberíamos de sufrir muchas cosas ganaríamos el libro de parejas el buen amor en la pareja tengo que decir que es el fruto de muchos años en el que me toco trabajar con el tema de la pareja yo creo que para mí trabajar tanto con el tema de la pareja yo creo que ha sido un castigo personal por mis malas acciones yo digo abiertamente de que si algún área de mi vida ha necesitado mucha más atención que otras áreas ha sido el área de la pareja yo escucho que hay gente que dice bueno a mí la pareja me va bien pero en el trabajo patino o me va bien en el trabajo pero la salud siempre tiene algo como que hay áreas que reclaman mucho nuestra atención para mí una área que nunca ha sido fácil por mi manera de ser por mi manera de funcionar por mi historia es el ámbito de la pareja así que después de que en el año 99 iniciamos el movimiento de las constelaciones aquí esto lo explico en la en la entrada del libro me invitó Tiu Boltzmann que había creado el Instituto Bergelinger de Buenos Aires a que hiciéramos un taller juntos sobre el tema de la pareja yo puse un poquito de resistencia porque aunque como terapeuta había trabajado con parejas no me gustaba mucho de hecho de hecho no me gustaba mucho porque claro yo era al principio que era un terapeuta poco experimentado la terapia de pareja muchas veces consistía en que la pareja venía a consulta y ejemplificaban y ejemplificaban lo maravillosamente talentosos que eran para que les fuera mal y se pasaban algunas sesiones demostrando de una manera muy muy palmaria lo bien que sabían discutir como como lograban estar en desacuerdo y a mí esto me parecía aparte de que era malo para mi cuerpo porque porque en el oficio de ayudador es muy exigente y muchos ayudadores o terapeutas se acaban enfermando y se acaban enfermando porque aceptan campos de relación donde no se cuidan bien y si uno por ejemplo se pasa mucho rato escuchando parejas que ejemplifican lo bien que saben pelear el terapeuta al final también se siente tenso y yo he inventado algo que es muy importante y no sé si aquí hay terapeutas pero ahora sé cuál es el secreto de que una terapia funciona muy bien ¿queréis saberlo? claro se reconoce que una terapia funciona muy bien porque el terapeuta se siente bien puede sonar esto una provocación pero pero es así si el terapeuta se siente bien quiere decir que cuida de su bienestar y no acepta que pasen cosas que pueden lastimar el bienestar del campo así que en parejas yo ya hacía tiempo que había decidido en la primera o en la segunda sesión cuando las veía había decidido utilizar una técnica y la técnica consistía en pedirles que por favor durante 20 minutos me mostraran lo más claramente posible cómo lo hacían para que les fuera mal entonces que les daba estos 20 minutos o media hora pero que luego no tenía más interés en estas ejemplificaciones y así durante 20 o 30 minutos pues mostraban cómo se faltaban al respeto cómo sus resentimientos sus enojos y el gran mal de las parejas el gran mal de las parejas y el de la vida ¿sabéis? mira tú me has preguntado cuál es el secreto el secreto es ama a la persona que tienes enfrente tal como es sin pretender que sea diferente como se dice regocíjate con esta persona y si no puedes amarla y si no puedes tolerarla y si el precio es demasiado alto sigue tu camino decía Jean-Manuel Serrat en alguna de sus canciones decía podrías tener el detalle de ser tal y como te imaginé pero siempre es el mismo problema los padres no suelen tener el detalle de ser tal como nos habría gustado que fueran y entonces hay dos caminos o amar a los padres con lo que sí fue posible y tal como fueron o permanecer toda la vida en oposición a los padres esto lo explico en el libro de donde están las monedas con los hijos pasa lo mismo o los amamos también tal como son o nos pasamos la vida queriéndonos hijos diferentes de los que tenemos más altos más guapos más listos más no sé qué y a veces son grandes retos ayer por la tarde por ejemplo tomé un café con una persona que hace que hace trabaja con discapacitados y me contaba cosas muy fuertes de niños y niñas que tienen situaciones muy complejas y para los padres por ejemplo es muy difícil aceptar este destino también en la pareja es lo mismo ver Hellinger lo dice claramente hay tres palabras que abren la puerta del buen amor en la pareja la primera es sí imaginaros que que le decís sí a vuestra pareja o que os dice sí se expande el cuerpo se expande el corazón pero muchas parejas dicen no y por qué dicen no porque porque somos niños lo que dicen no tienes que ser como mi madre o tienes que darme lo que mi madre no me dio en realidad el secreto en la pareja tú preguntaste es que seamos adultos es que nos despidamos de la infancia que pongamos orden en el principal pasaporte para el bienestar en la pareja son dos primero sintonizarse con el propio movimiento personal y cada uno tiene que descubrir qué pareja quiere y qué tipo de pareja quiere y el segundo es ponerse en paz con los padres tomar a los padres que no falten los padres aunque fueran muy difíciles porque aquello que faltó o sobró de los padres luego lo llevamos a la pareja entonces decimos no no deberías hacer esto deberías de ser de otra manera y se llena de exigencias pero la gente primero tiene tiene poca predisposición para cambiar y segundo tiene mucha menos predisposición para cambiar si la pareja quiere que cambie así que si es una palabra que abre muchas puertas y si uno siente que no que no puede y siempre hay que pagar un precio el otro no lo tiene todo hay muchas dimensiones en el amor esto lo decían los griegos está Eros el amor erótico qué bien que esté muy presente en una pareja es necesario pero está también Filia que es el amor cuidado es el amor compasivo es el amor más maternal qué bien cuando nos podemos cuidar en una pareja pero también está Agape que es el amor más admirativo el amor más reconocedor y qué bien cuando podemos también sentir y vivir la admiración y el respeto profundo hacia una pareja y qué bien cuando además podemos ser a veces amigos o tener un vínculo fraterno y cuantas más dimensiones del amor están presentes en una pareja más felicidad experimentan en una pareja pero a veces algo está mucho pero siempre hay algo que que dices pago este precio o no lo pago y si lo pagas porque eliges a la persona págalo con gusto págalo con gusto no funciona querer cambiar al otro también he descubierto otra cosa otra cosa importante y es que las mujeres tienen más tendencia a querer que los hombres cambien que los hombres a querer que las mujeres cambian no sé por qué no sé por qué pero no funciona y luego la otra cosa importante es la tercera frase que decía Hellinger es sí y la segunda es gracias gracias y por ejemplo si esto del amor ya viene de los griegos Platón escribió el banquete y se habla del amor platónico porque Platón decía el amor es deseo pero el deseo tiene un inconveniente de que si satisfaces el deseo entonces se va al amor por eso el amor platónico es un amor que desea pero exige su propia insatisfacción porque si no ya no es amor y también Platón le ponía en boca de Aristófanes una idea que en mi opinión ha hecho mucho daño y nos ha infantilizado mucho también y Aristófanes por ejemplo decía que en los tiempos antiguos en cada cuerpo vivían dos personas a veces vivían un hombre y una mujer en un cuerpo tenían dos brazos cuatro brazos cada cuerpo tenía cuatro brazos dos cabezas dos corazones a veces vivían dos hombres a veces vivían dos mujeres y un día los dioses decidieron separar los cuerpos así que entonces hubo una separación y entonces que ocurre que cada uno buscaba a la otra mitad del cuerpo que le faltaba y si la otra mitad era un hombre buscabas a un hombre y si era una mujer buscabas a una mujer y si el cuerpo original eran dos hombres un hombre buscaba a otro hombre o si eran dos mujeres buscaban a otra mujer bueno pues por culpa de Aristófanes nos hemos tragado lo de la media naranja lo de la media naranja pero todas las ideas a veces están como envueltas en lenguaje metafórico pero siempre tienen algo de real también porque es cierto de que si estuviéramos completos o sintiéramos la completud estaríamos mucho menos motivados para buscar al otro y esto es cierto porque la vida se completa a través del otro y simbólicamente esto significa que pueden venir hijos pero por otro lado demasiada gente se frustra porque encuentra que la pareja no completa que sigue existiendo una falta y es que lo que hay que saber también es que algo que nos falta no pertenece a la dimensión de lo humano que hay una sed de decía Cartole que la función del alma es despertar es decir hay una sed de despertar hay una sed de reconocer hay una sed de encontrar pero que no se encuentra ni aquí ni ahí sino que se encuentra como dicen muchas tradiciones en la propia casa interior el viaje del alma del que hablan muchas tradiciones en realidad es uno acaba encontrando cuando regresa a casa es decir el punto de partida decía Salvador Pániker también él hablaba del enfoque retroprogresivo decía más avanzamos en realidad cuando más regresamos y regresamos ¿a dónde? al paraíso original donde vivía la criatura cuando nació cuando todavía no había organizado su universo conceptual pero a veces molestamos mucho a la pareja con esta idea de que debería de completar algo que no pertenece a este mundo con la pareja podemos vivir muchas dimensiones del amor la pertenencia el vínculo la creatividad y cuando vivimos muchas dimensiones es rica es feliz pero a veces no es posible y luego otros filósofos dijeron no el amor consiste esto decía Spinoza por ejemplo Aristóteles más bien decía el amor consiste en alegrarse de que el otro está ahí es un alegrarse no solo es un desear que cuando se se despaga se perderá el amor sino que es un yo me alegro de que tú estés aquí y no es maravilloso esto esto es el sí me alegra que seas tú me alegra que estés aquí y luego Hellinger decía y gracias y gracias es una palabra que abre infinidad de puertas en la vida y en la pareja cuanto más sientes la gratitud más el otro se vuelve generoso la generosidad queda estimulada por la gratitud y es terrible a veces en parejas personas que quieren mucho del otro y la táctica que utilizan es la de la exigencia tienes que cuanto más exigencia más se cierra el otro y cuanto más gratitud más generoso se pone el otro así que es una palabra maravillosa que abre muchas puertas en relaciones humanas gracias por estar ahí por ser quien eres por cómo me mires por lo que me das me alegra el corazón reconocimiento y la otra frase que decía o palabra que decía Hellinger es por favor y esto es una palabra concentrada pero por favor significa pongo un poquito mi corazón en tus manos pongo mi fragilidad en tus manos ante ti puedo experimentarme frágil y estoy confiado y estoy confiado de que me vas a cuidar así que bueno es complejo el mundo de la pareja yo todo lo que aprendí y empecé a decir que empecé a decir que fui a Buenos Aires no me entusiasmaba la idea de las parejas hice el taller en Buenos Aires con Tío Boltzmann y luego se corrió la voz de que yo entendía mucho de parejas fue una gran sorpresa y luego me invitaron de muchos sitios a dar talleres de parejas y al cabo de unos años pensé bueno yo creo en el libro este de la llave de la buena vida que en realidad es un libro que si hubiera sido filósofo me habría puesto el nombre de ética para Tomás porque es un libro que está dedicado a mi hijo Tomás que cumplió 18 años y me hubiera puesto ética para Tomás de la misma manera que Fernando Sabater me puso a su libro Ética para Amador o de la misma manera que Aristóteles escribió un libro que se llamaba Ética para Nicomaco dirigida a su hijo y en este libro de la llave de la buena vida que en realidad pretende ser una reflexión sobre el buen vivir lo que es importante o los errores que hay que evitar los aciertos que hay que desarrollar pongo en algún lado también de que hablo del sentido de la vida hoy en el tren cuando venía no sé por qué puse en mi bolso este libro de Viktor Frankl El hombre en busca de sentido un libro maravilloso yo obligaría a todo el mundo a leerlo y en mi libro pongo cuál es el sentido de la vida y decía John Lennon que el sentido de la vida es aquello que está ocurriendo mientras nos preguntamos acerca del sentido de la vida y es correcto el sentido de la vida es como decía Neruda de abrir el corazón a todo a todo aquello que se acerca a mi paso con un nuevo corazón tembloroso pero en otro nivel yo digo en el libro que el sentido de la vida es servir a la vida yo creo que forma parte de nuestro viaje personal que nos ha sido concedido el entregar nuestros dones el ponernos al servicio entonces escribir este libro para mí también es una forma de todo esto que he aprendido estos diez años lo pongo al servicio lo entrego que sirva a muchos y creo que es un compendio de reflexiones es muy real yo no escribo sobre ideología no tengo ideología no me pongo a escribir ni siquiera tengo buenas intenciones porque estoy hay muchos libros que tienen mucha ideología y muchas buenas intenciones pero no tienen carne les falta realidad no, no este es un libro que está escrito como fruto de haber estado en las trincheras de los asuntos claves de la pareja y que luego se pueden conceptualizar transmitir pensar y mucha gente me escribe incluso parejas me dicen nosotros lo leemos juntos y luego nos discutimos por las diferencias así que qué sé yo la vida a uno le va llevando a mí me ha llevado un tiempo a reflexionar mucho sobre el tema de la pareja yo siempre antes he dicho que era un tema difícil pero yo he tenido una si de algo no se me puede acusar es de no haberme metido en líos así que yo muy pronto me casé tuvo un hijo muy pronto me separé luego me volví a casar tuve otro hijo he sufrido y he vivido también las grandes bendiciones del amor y sigo en el camino y lo más bonito de la pareja es de que es de que es para siempre el tema nunca se termina nunca se termina ni a los cien años se termina nunca es para siempre y ahí en el libro pongo también hablo de las cinco ingredientes del bienestar en la pareja lo decía Prajnampath pero uno de los ingredientes es que sean compañeros y esto significa que la pareja también es un camino de acompañamiento y siempre necesitamos estar acompañados ¿sabéis por qué? porque somos mamíferos y los mamíferos estamos hechos para para vivir en relación para vivir con un otro la vida no triunfa si no es en relación en la segunda guerra mundial se descubrió que criaturas que estaban en orfanatos y eran formalmente cuidados es decir se les alimentaba y también se les acostaba pero no tenían un vínculo personal no había un otro que se implicara personalmente que los mirara que los quisiera que pudieran experimentar el vínculo ¿sabéis que ocurría con estos niños? se dejaban morir esto se le llamó un marasmo hospitalario y esto en parte significa que que la vida no triunfa sobre la muerte si no hay un otro significativo este otro puede variar lógicamente en la vida al principio son los padres los cuidadores luego a veces para muchas personas son las parejas los amigos incluso algunos animales también son otros significativos mi madre por ejemplo algo que he escuchado decirle a mi madre que mi abuelo materno era una bellísima persona yo siempre lo recuerdo a mi abuelo con su perro siempre tenía perro era agricultor pasaba el día en el campo con el perro mi madre dice que que la vez que vio llorar con más sentimiento y con más desconsuelo a mi abuelo fue el día que se le murió el perro así que es un otro significativo un compañero así que siempre estamos en camino y también me gustaría me gustaría decir para tú me preguntaste el secreto es como decir basta con pedirle a la pareja lo que corresponde a la pareja y no más y si se puede tampoco menos pero hoy en día está muy cargada la pareja el nivel de exigencia de demanda de expectativas para muchas personas es enorme es enorme y esto se debe también a que a que ya no vivimos en comunidades significativas vivimos en familias muy nuclearas entonces todo se vive con el otro y no hay una comunidad de sostén donde las mujeres se junten más con las mujeres los hombres con los hombres donde se hay una pérdida de esto y esto genera mucha tensión en el mundo de la pareja y saber sufrir también saber sufrir porque por ejemplo en constelaciones en el trabajo se ve cuán difícil es para una pareja por ejemplo asumir la enfermedad de un hijo o la muerte de un hijo a veces y cuando un sistema familiar una pareja es visitada por el sufrimiento por el infortunio por la inclemencia en el libro lo llamo lo llamo proezas existenciales porque lo que ocurre en la práctica es que se separan muy pocas parejas sobreviven a algo difícil no logran vivir el dolor juntos llorar juntos abrazarse juntos cuando escribía el libro cuando estaba escribiendo el libro fui a dar una conferencia a Madrid creo que cuando iba a dar la conferencia o al salir no me acuerdo bien fui en taxi y el taxista me dice hoy es el último día que trabajo con este coche yo le dije usted se jubila o dice no no voy a cambiar de coche y entonces voy a a trabajar con un coche adaptado adaptado a menos válidos adaptado a yo le dije y cuál es la razón por qué es mejor negocio por qué dice porque tengo un hijo muy discapacitado cuando nació tuvo un déficit de oxígeno y tiene grandes discapacidades de hecho tiene un dispositivo para que pueda trabajar con el ordenador y el ordenador lee la mirada cosas curiosas y entonces me dice pero una cosa tengo que decir yo a mi hijo que en aquel momento tenía 15 16 años por lo que entendió 20 no recuerdo bien dice yo a mi hijo no lo cambiaría por dos de sanos dice mi hijo es lo mejor que me ha pasado en mi vida dice y yo le dije mire perdone que que sea un poco entrometido pero a mí me toca a veces trabajar con gente que a veces cruza tránsitos que no son fáciles y he visto muchas veces a parejas que cuando tienen un hijo con muchas dificultades no les resulta tan fácil seguir juntos de corazón y me dijo a mí que me vas a decir y dice yo lo que te puedo decir es que mi mujer y yo lo hemos logrado y somos muy fuertes como pareja y lo llevamos juntos pero pertenecemos a una asociación y vemos todo el tiempo como las parejas no logran llevar juntos los infortunios las dificultades es una dinámica común en las familias también por ejemplo un hijo con discapacidad que uno de los padres se sacrifica y entrega su vida por este hijo y el otro entonces por polaridad tiene que retirarse y entonces la pareja aunque vivan juntos en lo profundo en el corazón en el alma se apartan se retiran se pierden así que has hecho decía Sócrates déjame terminar con Sócrates decía no porque claro en la vida hay que elegir se puede elegir el problema de tener pareja o el problema de no tener pareja y entonces le preguntaron a Sócrates le preguntaron maestro es mejor casarse o permanecer soltero y Sócrates si recuerdo bien estuvo casado creo que en segundas nupcias no recuerdo bien con una mujer que se llamaba Antipa y esta mujer era famosa por por su mal carácter por sus malas pulgas no eso dicen las que se la rumorología de la época entonces así que Sócrates preguntaron es mejor casarse o permanecer soltero y Sócrates un gran filósofo dijo no importa mucho porque de ambas maneras te vas a equivocar pero mejor cásate y es cierto porque y dijo porque si te va un poquito bien porque si te va bien serás un poquito feliz y si te va mal serás filósofo si has hecho una síntesis de estas doce reglas de oro para vivir en la pareja sin ti no podría vivir sin ti también me iría bien estas dificultades de las que comentabas yo pienso tú sientes y ante lo difícil sálvese quien pueda o reímos y lloramos juntos y juntos nos abrimos a la alegría y al dolor algunas de ellas un bonito recorrido por este estas reglas claro cuando salió el libro la editorial me pidió oye haznos algo algo que sea como se dice marquetiniano no sé comercial algo algo cuatro ideas que podamos poner en los medios entonces hice algo que me acabó gustando que era del viejo amor al nuevo amor eran como doce reglas que luego se difundieron mucho por facebook y ayudó a la difusión del libro también y de pasada he mencionado cosas que ahí están envasadas pero también decía una cosa ahora que lo has mencionado que decía mira algo que ayuda mucho en una pareja también es parecerá una tontería lo que voy a decir o parece de perogrullo pero lo que ayuda mucho en una pareja es mirarse cada día un poquito y mirarse cada día significa ahora aquí te veo y te veo hoy y te veo en este momento porque sabéis que he observado también en las parejas cuando las veo juntas que ahora por suerte solo hago talleres y ya no tengo que recibirlas y ya no necesito que me ejemplifiquen como se pelean no pero lo que he visto parejas esto no solo pasa en la pareja sino en otras relaciones que no se relacionan con la persona que tienen enfrente ¿sabéis con quién se relacionan? con la persona que se han metido en la cabeza hace dos años o hace tres años o hace unos meses entonces ya no se ven no se actualizan no se reconocen no se reconocen y esto es duro porque porque entonces te das cuenta que al otro no le interesas le interesa la imagen que se ha metido en su cabeza acerca de de mí por lo que ocurrió hace dos años o hace unos meses o hace unas horas no hay que el presente en sí mismo es maravilloso tenga la forma que tenga tenga y aunque la pareja esté llena de enojo llena de rabia o llena de dolor o llena de pena este es su presente en este momento y es maravilloso y es perfecto porque es así y entonces uno dice te veo aquí estoy también con esto y en este momento no pretendo en absoluto que sea distinto y esto es otra regla importante también bonito el tema de la pareja para los que vivimos en pareja o para los que no vivimos en pareja todos en el fondo buscamos este buen vivir este camino hacia una buena vida y conectando con esto me gustaría que miráramos nos contaras un poquito de ese cuento esa gran metáfora que has escrito sobre la buena vida con esta llave que abre estas puertas a mí me dijo una vez un astrólogo me dijo pero tú tú no tendrías que ser terapeuta te queda bien pero tú tendrías que ser fabulador fabulador uno que inventa historias que crea historias y y y es cierto que yo desde niño así como diría que no he tenido sensibilidad para la pintura o un poquito más para la música pero no tanto pero de niño yo era uno como muchos niños enamorado de las historias y de las palabras nada he encontrado más musical que las palabras de momento así que luego yo soy escritor pero marginal mi trabajo es es terapeuta psicólogo ayudar a las personas en sus procesos en sus asuntos pero como 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 segunda tarea me gusta escribir y y he escrito el libro de las donde están las monedas que es una historia y también este último libro de la llave de la buena vida es es una historia de la que recibí la semilla fundacional de Ramón Resino no sé si aquí alguien conoció a Ramón Resino alguien lo conoció digo lo conoció porque murió hace unos meses un gran amigo un hombre que ha dado mucho a la vida en muchos sentidos y él me contó una historia y luego esta historia fue creciendo 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 y Ramón era también el padrino de mi hijo Tomás el libro está dedicado a Tomás y la historia es una historia donde donde un hombre y una mujer después de que están muchos años juntos un día se miran a los ojos y al mirarse a los ojos en esta mirada se dan cuenta de que ya tienen una larga historia se alegran mucho de haberse conocido de haberse encontrado de haberse amado y se alegran mucho de haber dado frutos y entonces también se dan cuenta de que ya tienen un hijo que cumplirá pronto los 18 años es un cuento sistémico sobre y entonces dicen bueno ya 18 años pero como son tan buenos padres a diferencia de lo que ocurre con muchos padres hoy en día dicen ha llegado el momento de que entreguemos a nuestro hijo o hija a su propia vida con todas las consecuencias y esto es un acto importante es un movimiento interior cuando los padres entregan al hijo a su propia vida hoy en día a veces no lo hacen ¿sabéis por qué no? porque lo necesitan nunca como en esta época los hijos habían sido receptáculo de tanta energía y de tantas necesidades insatisfechas de los padres a veces a veces trabajo con madres o con padres que tienen problemas con los hijos hay de todo esto es una simplificación pero por ejemplo en este taller de almería también una mujer tenía un problema con el hijo y que el hijo qué sé yo se pone muy distante de mí e hicimos la constelación y lo que la constelación mostraba es que es que la madre ponía tanta energía afectiva en el hijo en lugar de energía afectiva en su propia pareja o en su propia vida que para el hijo era demasiado el hijo sentía que tenía que satisfacer o calentar el corazón de la madre y yo le dije tienes un hijo muy sano tienes un hijo muy sano porque es capaz de decirle que no a la madre otros hijos no son tan sanos y entonces simplemente se sacrifican por los padres pero esto era un hijo que le ponía límites o ponía distancia de la madre pero el movimiento es entregar a los hijos a la propia vida uno hizo mucho y hay que entregarlos y en esta historia entonces cuando llega el hijo le dicen al hijo bueno ya tienes 18 años estamos muy contentos de que seas nuestro hijo de tenerte en nuestra vida como padres nos tendrá siempre pero ha llegado el momento de que te entreguemos a tu propia vida con todas las consecuencias y el hijo tiembla y vamos a celebrar tu cumpleaños y vamos a darte el regalo especial para el resto de tu vida así que el día de su cumpleaños llega el hijo y han preparado un lugar muy hermoso y dentro de una mesa encima de una mesa hay una cajita y dentro de la cajita está el regalo para el resto de la vida del hijo entonces le dicen al hijo toma tu regalo y ve hacia tu propia vida y como padres nos tiene siempre el hijo toma la cajita tiembla y también en estos tiempos parece que hemos olvidado los rituales de paso pero esto es un ritual haz de paso ahora tu vida te pertenece y el hijo toma la cajita y tiembla y abre la cajita y tiembla y saca el regalo y el regalo ¿qué es? una llave por eso se llama la llave de la buena vida es un libro que empieza con una historia y luego es una reflexión acerca del buen vivir y de lo que hay que hacer no hay que hacer lo que hay que pensar son indicaciones sugerencias reflexiones entonces el hijo toma la llave en sus manos imaginaros esto qué maravilloso cuando una persona toma la llave en sus propias manos aunque tenga 50 años que a veces tardamos que a veces nos demoramos mira que yo me encuentro personas con qué sé yo grandes y su discurso sigue siendo a mí mis padres me jodieron la vida oye esto debió hacer hace mucho ¿no? pero claro uno pone energía en lo que le conviene para mantener su posición de víctima o de vete a saber qué entonces el hijo toma la llave en sus manos y es inteligente el hijo y entonces dice y con esta llave puedo abrir todas las puertas de mi vida y los padres le dicen sí puedes estar completamente seguro de que con esta llave abrirás todas las puertas de tu vida en realidad la llave simboliza a los padres y todo lo que los padres han hecho y han vivido y como los padres han cruzado las puertas de su vida pero el hijo dice pero si en el camino de la vida me encuentro dos puertas ¿cómo voy a saber cuál es la que tengo que abrir? y los padres ¿algunos ya conocéis la historia? ah bueno sí los padres dicen tú abres siempre la puerta de la izquierda ¿por qué la puerta de la izquierda? porque la puerta de la izquierda conduce a la vida ¿y la de la derecha? la de la derecha también conduce a la vida entonces ¿por qué tengo que abrir siempre que puede la puerta de la izquierda? porque la puerta de la izquierda es la puerta del expandir del ganar del ampliar del enriquecer del conocer del yuxtaponer y nosotros como padres y en el fondo es lo que quieren todos los padres como padres queremos que tengas una vida rica amplia muchas experiencias muchos conocimientos mucha belleza muchos amigos mucho amor hijos queremos que tengas una vida muy rica y en realidad los hijos honran a sus padres y los padres no solo son los padres sino que los padres para el hijo simbolizan la vida y honran a los padres y por tanto la vida ¿de qué manera? haciendo algo bueno con la propia vida todos estamos invitados a hacer una obra de arte con nuestra propia vida puede ser una vida muy sencilla pero bella nuestra propia y personal obra de arte y cuando hacemos esto y tomamos en serio nuestra vida estamos honrando a nuestros anteriores y lo recibido por ellos y se reconoce que estamos en lucha o en oposición con los anteriores cuando no apreciamos nuestra vida cuando no la respetamos cuando no la cuidamos cuando no damos a la vida lo que tenemos para dar y los padres le dicen ten una vida muy rica pero también has de saber y esta es la enseñanza de los padres que la vida es un por eso el libro se llama saber ganar sin perderse a uno mismo y saber perder ganándose a uno mismo la vida es una danza de ganancias y pérdidas y puedes perder un amigo parte de tu salud nos perderás a nosotros como padres quizá perderás una pareja perderás un patrimonio perderás una identidad y en la vida hay que saber perder y hay que saber perder sin perderse a uno mismo y entonces la historia sigue y el hijo por supuesto empieza a vivir y comete errores se pierde en la vida y sobre los 40 años más o menos que es algo muy común uno empieza a hacer balance y dice mi trabajo no me gusta por ejemplo hay gente que le pasa hay gente que no que le apasiona o uno dice que se yo quiero vivir de otra manera o uno dice no tiene sentido el matrimonio que tengo digo los 40 pero pueden ser los 50 uno hace balanza y entonces en la historia el hijo que tiene problemas porque entonces vuelve a la casa de los padres porque se había ido muy rápido con su llave quería vivir y les dice a los padres me disteis la llave pero no me va tan bien no tengo problemas y los padres y los padres le dicen bueno porque tenías tanta prisa por vivir que no nos dejaste explicarte más cosas y es que la llave tiene tres dientes y esto es muy importante entonces la historia explica también de que y esto tiene que ver con el enneagrama lo que se explica ahí de una manera sutil y los tres dientes son en realidad simbolizan los tres grandes pecados pecado en realidad no es un término moral un término que luego se ha usado como como asunto ético moral pero pecado en origen es un término que está sacado del arte del tiro al arco y pecar significa no dar en la diana significa errar el tiro así que hay tres grandes errores o pecados que que conviene evitar y tres grandes recursos que conviene desarrollar y estos son los tres dientes de la llave y y explico ahí que que uno de los grandes errores es no darle a la vida lo que tenemos para darle y a veces no elegimos lo que tenemos y tenemos todos cosas muy comunes tenemos el don de tocar el don de mirar el don de ser padres el don de grabar en una cámara de vídeo el don de escribir una poesía y es un es una es una gran bendición en la vida cuando uno cuando uno siente lo que tiene para dar reconoce sus dones sus talentos lo que le mueve y y lo entrega a la vida pero hay gente que no lo hace y no lo hace por miedo no lo hace por retracción porque porque no quiere arriesgarse a la crítica no quiere arriesgarse al rechazo no quiere arriesgarse a tener enemigos no quiere arriesgarse a que hablen mal de uno es víctima del deseo de querer agradar a todo el mundo y entonces en lugar de dar lo que tiene para dar no lo hace se pone más taimado más tacaño y empequeñece y empobrece su vida se necesita el recurso de la valentía es mejor salir de casa y y tener problemas que no quedarse en casa es mejor ser madre si a uno le mueve ser madre y y luego tener que lidiar con que con que tiene su lado difícil también o es mejor qué sé yo o como le decía el joven poeta Rilke Franz Caput Franz Caput era un joven poeta que Rilke escribió cartas de un joven poeta y ahí explica como Franz Caput le mandaba poemas a Rilke y y Rilke le decía y le preguntaba a Rilke que por favor le dijera si él era un verdadero poeta o no y Rilke le contestaba diciendo a mí no me corresponde dictaminar si tú eres un verdadero poeta o no pero si en las horas más calladas de la noche cuando te encuentras entras ante ti mismo en tu plena intimidad entonces y sólo entonces la poesía brota en ti y luego no puedes dejar de escribir poesía entonces eres un verdadero poeta que luego esto interese a la gente o no esto es otra cosa es decir sentimos que estamos en sintonía con nuestros movimientos internos y nos arriesgamos en la dirección de lo que nos mueve y si no lo hacemos esto es pecar contra la vida y el segundo pecado es pretender darle a la vida lo que no tenemos para darle esto es un pecado muy común también es un pecado de impostura nos identificamos con un con un personaje idealizado me iría mejor si fuera que se yo tenista y entonces me esfuerzo para ser un tenista o me iría mejor si si que se yo si me pongo cuánta gente por ejemplo volviendo al tema de la pareja no ha sufrido mucho en pareja porque porque se ha inventado un personaje ideal en la pareja en lugar de respetarse cuánta gente se ha forzado en la pareja porque no ha sabido decir mira esta tarde sobre todo necesito no verte por ejemplo claro que sí o o esta tarde sobre todo necesito verte pero uno se identifica con el personaje dependiente o con el independiente entonces nos identificamos con personaje y falsificamos nuestros sentimientos y pretendemos calzar con la imagen idealizada a través de la cual creemos que nos irá mejor y esto es un pecado de falsedad de impostura así que se necesita verdad transparencia estar de acuerdo no hay no hay amor más delicioso que el amor a la propia verdad y a la propia realidad y a cada momento me duele mi mano qué bonito estoy enojado también amo este sentimiento en mí en este momento hace poco fui a un programa de radio que de una persona que había hecho los másteres estos en la universidad y su programa era ¿qué quiere ser? y entonces hablamos de unas cuantas cosas y al final me pregunta bueno ¿y tú qué quieres ser? y yo le dije yo me doy por satisfecho con no desear ser nada distinto de lo que soy en cada momento me voy a inventar ahora que quiero ser qué sé yo trabajo uno tiene ¿no? para para estar en sintonía con lo que vive uno a cada momento pues esto sería también ¿no? en realidad estos son mensajes para la vida y por supuesto que le deseo a mi hijo de que tenga el coraje de hacer lo que quiera hacer en la vida y de que no tenga que perderse mucho pretendiendo ser quien no es y el tercer pecado ¿cuál es? el tercer error es no tomarse el trabajo de atención y de escucha profunda a uno mismo para distinguir bien lo que uno es de lo que no es lo que uno tiene de lo que uno no tiene y a veces demasiadas veces mucha gente vive en la inopia o vivimos confundidos es que no sé ¿cómo que no sabes? a veces se me sientan personas en los talleres y me dicen es que yo no sé si separar no sé ¿ahora? ¿hola? sí no sé si separarme o seguir con mi pareja yo ya lo sé él no se ha enterado pero yo ya lo sé que soy muy listo también pero es como como lo dice en la forma que lo dice con su entonación con su timbre con su gesto con lo que ocurre en su cuerpo está dando mucha información en realidad a veces la gente dice tengo que decidir si esto o lo otro no ya lo has decidido solo que todavía no has decidido decírtelo a ti mismo lo que has decidido entonces ¿y esto por qué ocurre? porque a veces nos cuesta un trabajo también escucharnos profundamente de esto se trata distinguir bien lo que nos mueve de lo que no lo que somos de lo que no somos lo que sentimos de lo que no sentimos ¿cuánta gente me ha contado a mí iba caminando hacia el altar volviendo al tema de la pareja iba caminando hacia el altar y escuchaba una voz que me decía no lo hagas no lo hagas y seguía caminando claro a mí lo que más me impresiona es de que en realidad estamos asistidos hay una profunda sabiduría que nos guía de manera muy sabia a veces invisible inconsciente a través de los sueños y del cuerpo y que cuando nos sintonizamos con este algo más intuitivo es como si si fuéramos llevados como si fuéramos llevados es como como se trata muchas veces simplemente de ponerse en sintonía así que bueno esta es la historia que preside este libro por eso lo llamé la llave de la buena vida y luego explico también no es tan común no vienen tanto a la terapia o a los trabajos de constelaciones no vienen tanto los triunfadores la gente viene cuando cuando le pasan más cosas que duelen pero también he visto a mucha gente que que se pierden sus logros es muy triste porque estamos siempre a merced de esto hay muchas trampas y uno se identifica con con el exitoso con el triunfador aunque también como digo en el cuento en la historia al final de un largo camino no hay dos puertas no hay la puerta de la izquierda y la de la derecha hay una única y lo que está garantizado es que en esta puerta última y definitiva lo perdemos todo y si éramos guapos ¿a quién le importa? y si éramos listos ¿a quién le importa? y si éramos padres ¿a quién le importa? ahí entregamos todos nuestros rostros entregamos todas nuestras identidades volvemos a este lugar originario a este paraíso originario entre comillas por lo menos como imágenes una bella imagen pero también es una cosa una reflexión ¿no? ¿cómo cómo ganar sin perdernos a nosotros mismos? y yo creo que la clave ahí y luego en el libro explico muchas cosas sobre ganancias pérdidas atravesar fases pero la clave ahí es en realidad es espiritual yo con los años me he vuelto espiritual ya sé que esto es una palabra pero hace hace dos dos fines de semana hicimos en Barcelona un congreso que era sobre terapia y meditación y entonces me tocó hablar sobre el tema y cuando pensé en las cosas que podía decir me acordé de cuando tenía veintipico años y empezaba a estudiar terapias y estas cosas y recuerdo que un hombre mayor muy buen terapeuta estas cosas que dice y se le quedan grabadas y este hombre dijo dijo que los terapeutas grandes mayores supongo que no lo dijo de manera literal dijo que que lo que él observaba es que había dos caminos uno el alcoholismo así lo dijo y el otro la espiritualidad cuando se vive mucho tiempo en las en las trincheras del sufrimiento humano no es tan fácil no es tan fácil mira Víctor Frankel del que hablé antes que él habló de la psicología de los campos de concentración porque estuvo ahí él se le afinó el el instrumento de lo del desarrollo personal de lo se le afinó el instrumento de otra música que da sentido a la vida a pesar de las peores situaciones o de las peores calamidades ¿qué decían? me perdí un poco hablabas de espiritualidad ah sí de hecho era mi siguiente pregunta si quieres te la formulo formulo la pregunta y hablo de espiritualidad y deberíamos de ir cerrando si hay preguntas con esto bueno en realidad mi pregunta era si consideras que la espiritualidad es un buen sendero un buen tránsito que nos acerca hacia esa buena vida claro a mí la espiritualidad tengo que decir que me ha ido creciendo con los años también me ha ido creciendo con los años y lo que iba a decir antes sobre esto de los terapeutas o ayudadores para mí cada vez se me hace más difícil acompañar tránsitos de las personas en asuntos muy difíciles sin una apertura a una dimensión más espiritual pérdidas de hijos por ejemplo cosas muy complicadas difíciles sin una fe en que hay una fuerza más grande que nos dirige de alguna manera y con algún sentido es difícil así que sí yo cada vez más me siento psico espiritual y es que y en realidad también cada vez más me doy cuenta de que de que si uno mira las tradiciones espirituales son manuales de terapia son manuales de ayuda son manuales acerca del buen vivir o del cómo vivir y a veces mucho más ricos e interesantes que que algunos manuales científicos de terapia yo yo hace mucho que pienso que que las cosas tienen que ser mesuradas tienen que ser experimentadas tienen que ser estudiadas pero tampoco me da la gana de inclinarme en exceso ante este grial tan moderno que es el grial del cientifismo es como tiene más valor acaso que que el reconocimiento de que hay algo sagrado que no puede ser explicado con parámetros tan estrechos así que es una polaridad también la ciencia tiene su lugar pero pero también la también también los cuentos también las historias he visto más gente sanarse con una con una historia que no con que no con estímulos por su buen comportamiento yo sé bueno esto damos paso a hacer alguna pregunta y un par de preguntas bueno y luego cuando cerremos si alguien me ha pedido firmar libros firmo con gusto también pues podemos pasar por ahí el micro si si alguien tiene alguna pregunta para Joan por allí me da un poco hola hola me da un poco de vergüenza pero bueno da igual Joan me gustaría volver a la a la cuestión que has comentado del chico este de Almería que tenía tanta presión por parte de sus padres porque en parte yo me he sentido un poco identificada y la situación a veces puede ser tan con tanta presión que tienes la impresión de que ya no quieres a las personas a las que realmente quieres como como si toda una situación se llenara de sombras entonces eso como se puede como se puede resolver porque hay como una dicotomía entre tu deseo de tu propia vida pero a la vez el no abandono a tu pasado no sé si me he explicado gracias has explicado muy bien entonces hay dos caminos compatibles el primero lee mi libro ¿de dónde están las monedas? ok bueno no a ver mira lo primero que quiero decir es no se avanza sin culpa la gente no queremos tener culpa pero no se avanza sin culpa y se necesita sostener un poquito de culpa de que uno se dirige hacia la buena vida aunque otros no tuvieron tan buena vida aunque otros quieren algo de uno y esto es un camino y el otro camino también es tener una comprensión más sistémica es decir decía lo del libro porque en el libro explico de que cuando los padres no toman las monedas de sus padres cuando las personas no tomamos las monedas de nuestros padres y nos falta algo esencial murieron pasaron cosas estamos enojados hay algo biológico profundo que no se calma y en lugar entonces de buscar en nuestros padres lo que nos falta muchas veces lo buscamos en la pareja y muchas veces lo buscamos en los hijos entonces estos los hijos lo viven como mucha presión porque aman a sus padres y estarían dispuestos a hacer mucho por sus padres y también he visto muchas personas que renuncian a su propia vida para asumir sacrificios para sus padres entonces ahí lo que ayuda también es tener una mirada más amplia del sistema por ejemplo si un padre espera mucho de un hijo tenemos que preguntarnos a quien a quien buscan a quien buscan a este hijo busca algo a su propio padre busca un hermano que falleció por ejemplo y cuando el puzzle sistémico está más completo la propia persona experimenta tranquilidad y dice no soy yo y a veces cuando uno tiene una visión en el sistema desde esta perspectiva de las constelaciones ocurre algo muy misterioso de que esta visión también alcanza a los otros y a veces un hijo trabaja y la madre cambia a veces o los padres pero son cosas muy sutiles y sin ninguna duda avanzar en la vida muchas veces significa sostener un poquito de culpa y hay que aguantarse ¿funciona? ahora sí bueno una pregunta pero dividida en dos lo primero que me gustaría saber es ¿qué te cautivó de las constelaciones cuando empezas a trabajar con ellas y luego ¿qué habilidades en el plano sutil se han ido despertando en ti a la hora de trabajar en este campo y cómo ha sido ese proceso en ti en particular? a ver a mí lo que yo me dedico yo soy gestaltista y he enseñado muchos años formación neurolingüística y lo sigo haciendo a veces de gestalt y penel y creo que son herramientas maravillosas y también he hecho muchas cosas de trabajo corporal y a veces hago pero me decidí dedicar mucho más tiempo al trabajo sistémico de las constelaciones lo que me cautivó es que con poco tiempo siempre se tocan asuntos esenciales que generan movimientos significativos en la persona es decir es muy rentable luego la persona puede seguir en proceso terapéutico y luego es muy conmovedor y muy humano se trabaja en este lugar donde donde todos somos hermanos en cierta manera porque todos nos conciernen los mismos asuntos y luego también me cautiva de que es infinito es decir yo soy uno que en el mundo de la ayuda he ido tocando muchas herramientas y buscando cosas nuevas y lo sigo haciendo pero estoy muy feliz porque después de 15 años de dar de trabajar mucho con constelaciones siempre sigue siendo diferente y me mantiene curioso no me canso sigue sigue siendo un misterio cada persona es como y cada sistema es una es un misterio la segunda pregunta era ¿qué habilidades han ido creciendo en mí o algo así? no tengo ni idea no lo sé no lo he pensado nunca esto ¿qué habilidades? hay algo que yo creo que uno está obligado a desarrollar más humildad si trabaja con esta herramienta porque porque el poder en esta herramienta es decir una constelación es un campo de sabiduría y la tarea para el terapeuta es acompañar este campo de sabiduría y poder sintonizarse con la sabiduría del campo pero esto significa asumir que y esto no es difícil para muchos terapeutas que la sabiduría no la tiene uno y se requiere humildad para esto yo creo que he aprendido más respeto también y luego algo que es un efecto secundario maravilloso del trabajo y es de que en un sentido profundo se me se me cayó el órgano de de enjuiciar a las personas sí en la vida cotidiana claro que puedo decir cosas pero en un sentido profundo se me cayó y luego no sé si es una habilidad o no pero cada vez pienso menos no sé si es idiotez o es hay una hay una un saber que un saber o un vivir o un conocer o un reconocer que que más amplio se hace cuanto más uno calla cuanto más uno cuanto menos uno pretende saber es paradójico por ejemplo cuando yo estudiaba de joven se hablaba del supuesto saber del terapeuta y en aquel momento cuando cuando me tocaba hablar o enseñar ya decía en Gestalt que la terapia se basa en el supuesto ignorar del terapeuta yo creo que el terapeuta va un paso por detrás no un paso por delante si no se quema mucho o se enferma pero las constelaciones es un es claramente un paso por detrás porque la sabiduría pertenece al campo y lo único que necesita hacer un terapeuta es ser humilde sintonizarse y no tener grandes pretensiones las constelaciones familiares se han hecho muy populares porque el método es fácil pero la clave no es el método la clave es la actitud del terapeuta y tener muchas comprensiones de lo que pasa en las familias y hoy en día a veces hay efectos secundarios también del trabajo porque porque el terapeuta trabaja pretendiendo lograr algo esto es un problema es mejor sin mucha intención y reconociendo que la vida de cada quien está en sus manos por ejemplo muchos terapeutas se enferman porque porque toman la vida de sus pacientes en sus manos esto lo explico también donde están las monedas siempre de forma metafórica explico cuando cuando la persona que no tomó las monedas de sus padres y las busca en los hijos o las busca en la pareja y no funciona y al final va al terapeuta porque ya está en crisis la vida no le funciona pero el terapeuta lo primero que le dice es yo no tengo las monedas y esto hace una diferencia también en el lugar desde el que trabaja un terapeuta cuando el terapeuta cree que tiene las monedas se pone por encima de los padres del paciente y se pone a dirigir la vida del paciente pero esto es una falacia es una falacia esto es como nadie puede dirigir la vida de nadie son juegos psicológicos pero se puede acompañar con mucho respeto y un paso por detrás bueno estas cosas nunca lo he pensado mucho yo aprendí mucho a escuchar y a observar también con la programación neurolingüística y también a comprender que que hay una correlación entre lo de adentro y lo de afuera en Gestalt por ejemplo se trabaja mucho con las identidades internas que se yo el dependiente o el quejoso y uno descubre que este mundo de partes internas en realidad tiene un correlato en partes externas de que uno es histérico y la madre también o uno es que se yo se pone de rígido pero el padre también y yo creo creo que hay un ir y venir también entre el mundo interno y el mundo de las personas que nos son importantes esto es lo que te digo terminamos aquí porque pasamos a hacer firma de libros si la gente quiere muchas gracias Joan por estar aquí con nosotros en Valencia continuamos el fin de semana y nos seguiremos viendo por aquí gracias aplausos